Y tras la reciente publicación de un comunicado de la Corte Suprema de Justicia informando de un posible conglomerado de infecciones de tuberculosis que estaría afectando a empleados de esta institución, el viceministerio de Salud y el viceministro, el titular, confirmó que solo hay un caso detectado a finales de diciembre de 2014 y que esto no pone en riesgo la salud de todo el personal debido a la forma en la que se transmite. Aseguró además que ya se giraron las recomendaciones a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia para evitar una posible propagación y llamó a la calma también informando que en todo el país solo se han reportado siete casos de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que necesita para que se transmita un contacto íntimo y prolongado y además que la gente tenga dificultades, por ejemplo, de mucha pobreza, de su alimentación, etc. Me parece que no hay que alarmarse, que tiene una solución perfectamente posible. El vacilo de la tuberculosis es muy sensible a la luz y a la ventilación, por eso hemos recomendado a la Corte que abra las ventanas, las olayas, que facilite la ventilación y sobre todo que permita el ingreso de la luz solar al edificio porque eso en términos de unos cuantos minutos cualquier vacilo que esté ahí queda muerto.